Esta sección refleja que son unos presupuestos que vuelven a ser sólo útiles para el Gobierno, pero que no van a servir para ofrecer oportunidades a los aragoneses y sobre todo teniendo en cuenta el contexto tan complicado de crisis social y económica. Y que ha llevado, lógicamente, a tener consecuencias. Consecuencias como que Aragón sea una de las comunidades autónomas que más ha sufrido los efectos de la pandemia, que más fallecimientos hubo, que más problemas hubo en las residencias, que ha sido condenado el Gobierno por los tribunales, en definitiva, que la falta de planificación, con una ola pandémica más que el resto de las comunidades autónomas, ha hecho que los aragoneses hayan sufrido este desgobierno. Esta sección 2 de Presidencia del Gobierno anticipa que estos presupuestos, como ya ha ocurrido con los del 2021, no servirán para la recuperación social y económica, a pesar de haber sido un Gobierno que ha contado con el mayor de los apoyos, incluso con el apoyo de la oposición, porque del Partido Popular muchas veces le hemos tendido la mano. Pero su arrogancia y su soberbia ha hecho que no aceptara nuestras propuestas. Este año, desgraciadamente, los datos del INE reflejan lo que llevamos diciendo desde el Partido Popular desde hace años, que hay gobiernos que afrontan la despoblación y otros gobiernos, como el de Lambán, que fomentan la despoblación. Y este año Aragón pierde población en el conjunto de la comunidad autónoma. Y eso es por el fracaso de este Gobierno en un problema, como digo, estructural y que condiciona el crecimiento y el futuro de nuestra comunidad autónoma. Lo que reflejan estos presupuestos es que, al final, y hoy lo vemos, el Gobierno de Aragón, el señor Lambán, ha sido incapaz de ponderar y de atender a la salud de los aragoneses. Nada. A proteger la actividad económica, tampoco. A respetar los derechos fundamentales, la ley y la libertad. Ninguna de las tres cosas ha sido capaz de ponderar el señor Lambán. Solo restricciones y el Partido Popular no va a apoyar un presupuesto que solo se basa en restricciones y no defiende el interés general.